Y se escuchaba clarito Y se escuchaba clarito en la plaza centurión El merengue en Venezuela es un ritmo popular No bailan grandes y chicos y a viejos hacen saltar El que no baila el merengue porque no le da la gana Lo baila Manuel, lo baila José y la vieja Juana Lo baila Manuel, lo baila José y la vieja Juana Toca el carinete Julián, toca el carinete El pueblo lo escucha con gran emoción Todo el que lo baila se le alegra el corazón La guarracha y el joropo, el boliro y el lanzón Son los ritmos más sabrosos que alegran el corazón Yo sigo con el fervor de mi labursoñonero Cañón para allá, cañón para acá Es lo que yo quiero Cañón para allá, cañón para acá Es lo que yo quiero Toca el carinete Julián, toca el carinete Toca el carinete Julián, toca el carinete El pueblo lo escucha con gran emoción Todo el que lo baila se le alegra el corazón Toca el carinete Toca el carinete Julián, toca el carinete Toca el carinete Julián, toca el carinete El pueblo lo escucha con gran emoción Todo el que lo baila se le alegra el corazón Y ya para despedirme les dejo su gran recuerdo Él se siente emocionado por lo que ha venido haciendo Y le pide a Dios divino con cariño y con fervor Que el merengue cañonero, que el merengue cañonero Nunca pierda su sabor Que el merengue cañonero, que el merengue cañonero Nunca pierda su sabor Toca el carinete Julián, toca el carinete Con carinete Julián, toca el carinete El pueblo lo escucha con gran emoción Todo el que lo baila se le alegra el corazón Con carinete Julián, toca el carinete Julián, toca el carinete Gracias por ver el video